El equipo donde brilla un argentino, Marcelo Fabián Espina, le ganó 2 por 0 a Wander. El primer tanto llegaba por intermedio de Fernando Vergara, que iba a desperdiciar esta oportunidad en un penal. Y esta muy buena jugada del brasileño Emerson iba a terminar en el segundo tanto del Colo-Colo, que arrancó el año bien y aspira a pelear junto a la U. Y a la Universidad Católica, que aquí vemos en pantalla, por el Campeonato Apertura del Fútbol Trasandino. La Católica le ganó 4 por 1 a Concepción Rojas en contra, después de la jugada de Ceballos, para el primer tanto del equipo donde está Daniel Garnero y Sergio Vázquez, el marcador central. El segundo tanto para la Católica lo marcaba Ceballos. Iba a descontar el hondureño Valdir Velázquez, una de las figuras hasta el momento del campeonato. Desde Nelson Tapia arrancaba el tercer tanto de la Universidad Católica. Una buena jugada que pasa por los pies de McNeven. Llega Ceballos, el centro. Y el brasileño Caté, también de buen rendimiento en el arranque del torneo, que pone el partido 3 por 1 para los cruzados. El festejo del brasileño que llega del San Pablo a rendir en buena forma a la Universidad Católica. Finalmente el último gol para el equipo de la Universidad Católica lo marca Aníbal El Cunga González. Palestino goleó 4 por 0 a la Unión Española. Buen gol de Miguel Ángel Castillo. Para el primer tanto del equipo de Palestino, choque de Colonia. ¿Cómo se lo entiende a este enfrentamiento entre los españoles y los palestinos? Después está la Colonia Italiana que estaría representada por el Audax Italiano. Rodrigo Córdoba ponía el partido 2 por 0. Después vendría este y otro gol de Malcom Moyano para decretar el 4 a 0 definitivo entre Palestino y la Unión Española. Aquí Malcom Moyano solo tiene que empujarla. Guachipato le ganó 3 por 1 a O'Higgins, el equipo que dirige el argentino Alfaro y donde está el Tata Martino. Comenzaba ganando el equipo de O'Higgins con este gol de Leo Aranzibia. Iba a dar vuelta el equipo de Guachipato. Primero con este gol de Francisco Ugarte, el veterano Pancho Ugarte, que también iba a marcar el segundo gol en este equipo de Guachipato. Humilde que tiene como conductor a un argentino que surgió futbolísticamente en Paraguay y se llama Omar Gómez. Y que ahí vemos con la camiseta número 10. Toda la jugada de Gómez. Para que Castillo aquí ponga el 3 a 1 definitivo para Guachipato. El choque en el desierto entre Coquimbo y Corbobreloa terminó empatado a 1. Serino marcó el gol de Coquimbo donde hay 3 argentinos. Y Pedro, Heidi y González, después de este rebote en Johnny Pérez, el arquero de Coquimbo, que pone el empate a 1. Osorno perdió el invicto. El equipo que dirige Cacho Malvernat cayó como local ante Temu con el standio Germán Becker. El único gol del partido lo marcó también un argentino, Miguel Ángel Amaya. El tanque Amaya se acuerda de gimnasia y tiro de salta. El zurdo que ahí pone el único gol del encuentro para la victoria de Temuco. Atacama goleó Antofagasta 3 por 0. Miguel Ángel Candia que pone la primera cifra en este partido. En el estadio Hermosilla de Copiapó, Gamboa, que va a marcar el segundo y el tercer gol de Atacama. Para la victoria del equipo local en el estadio Luis Valenzuela Hermosilla ante Antofagasta. Por último nos vamos a meter en la victoria del equipo de Miguel Ángel Ruso. La U derrotó 2 por 0 a Audo Axitaliano como local. El equipo donde también hay cuatro argentinos, ahora sumado el Kuki Silvani. El primer gol del encuentro lo iba a marcar Hugo Bravo con esa excelente ejecución del tiro libre. De zurda, angulado, espinado. Ahí lo vemos a Miguel Ángel Ruso. Y finalmente el segundo tanto iba a ser un gol muy lindo de Leo Rodríguez. Que de esta manera dejaba a varios jugadores en el camino y decretaba la victoria final.